Ya arranquemos el video de hoy con John de Luisa porque el preciso de la Federación Mexicana de Fútbol anda muy activo últimamente y ahora dijo que confía en el Tata para que nos lleve a hacer historia van a hacer esta dupla fantástica Es un proceso extraordinariamente sólido en cuanto al tema del Tata y todo su grupo de trabajo porque reconozcamos que el Tata viene muy bien acompañado y creo que esa es parte de la solidez y de la fortaleza de su trabajo Sin lugar a dudas, conforme pasa el tiempo, esta solidez nos da mucha mayor tranquilidad y una gran ilusión Lo vemos sólido después de 10 meses en donde el Tata no pudo trabajar con sus muchachos en donde se logra tener una participación de preparación en contra de la selección de Guatemala obviamente nada más con los jugadores de selección de Liga MX De ahí se logra preparar, si no me equivoco, en dos entrenamientos el partido de Holanda y se sale a encarar a Holanda como se hizo De ahí se trabaja unos días más y se sale a encarar al campeón de África que es Argelia como se hizo Me parece que ese es el sello del trabajo, de un trabajo serio, comprometido, de un trabajo de altísima calidad Y encapsulado todo esto en una persona con una capacidad excepcional como es el Tata Con una franqueza en sus pensamientos, en su comunicación que creo que nos viene bien a todos Entonces vemos un trabajo sólido y que nos genera mucha ilusión de aquí a Catar ¿Cómo la ven? Ya dejó también clarito que la prioridad es la selección Ya habló con los clubes y dice que los van a tomar en cuenta Pero todo este plan es para hacer al trí de todos nosotros Romper la maldición de los octavos de final ahora en Catar 2022 ¡Adiós!